¡Revisa! Que están mandando ayuda militar a Venezuela para que no tengamos este problema que tenemos aquí. A ellos les gusta este problema. Y la ayuda es malo a los pensionados. Por ahí, y a la que se le dio esto. El gobierno no quiso. La gente piensa que va a cambiar de una vez el pueblo, va a cambiar todo. Todo va a aparecer, no es así. Tiene que cambiar el gobierno completo para poder aparecer todo. Tengo que salvar el turismo de la educación. Tengo que salvar la educación. ¿Tú no crees, José Amalio? ¿Tú no crees que el presidente Maduro debe llamar a un consenso entre todos los diputados y ponerse de acuerdo? Maduro tiene que renunciar. Y ser del país. Si le da la gana que sea del país, que no sea, tranquilo porque podemos mejorar el problema que tenemos en Venezuela. No hay que hablar con él. Yo no hablo con el ladrón que me roba. Me robó y me robó. Yo no puedo andar dialogando con Nicolás Maduro que saquearon el país todo eso. O sea, que estas colas son consecuencias de la misma gestión. Las desgracias y las desgracias que cometer el país en un modelo económico que no funciona y tiene a la gente pasando hambre de trabajo. ¿Qué opinan ustedes de lo que está diciendo José Amalio Graterol? Mientras del C. Rodríguez dice que tenemos comida y medicina y alimentos para tres países. Y que los ayudes humanitarios no la dejan pasar y la gente está haciendo colegio. Y en este coro, en el resto del estado, tenemos gente que se está muriendo de hambre. Ayer salieron, ayer salieron los pueblos, los pueblos de la Cañada, los barrios de la Cañada salieron porque no hay comida. Los clans no le han solucionado la comida a la gente. ¿Ustedes votaron por ellos? Bueno, mucha gente votó, pero ya la gente se desencantó. Ya la gente sabe que el problema es el gobierno, el régimen de Maduro. La gente identificó que el problema son ellos. Hay que sacarlos, ¿no? Reportó controlando la calle, la mosca.